Hola, oye, vamos a jugar a la pelota, ¿sí? Ven. Ay, jugamos al rato, Lola, pero ahora estoy trabajando y tengo que terminar. ¿Y para qué trabajas? Ah, pues los adultos trabajamos porque necesitamos ganar dinero. ¿Qué nos sirve para poder comprar todo lo necesario para nuestras familias? Como comida, ropa. Cuando Lola sea un adulto, va a trabajar también para comprarse un triciclo con su dinero. Ay, ¿y tú? Cuando seas adulto, ¿en qué vas a trabajar? ¿Qué nos sirve para comprar todo lo necesario para comprar todo lo necesario?